La Secretaría de Estado de Igualdad y la Universidad de Vigo organizaron una jornada técnica sobre igualdad de trato y no discriminación, con el objetivo de promover la reflexión y el debate público entre los sectores sociales sobre los temas claves relacionados con la igualdad de trato en el ámbito estatal y autonómico. La iniciativa es una de las acciones del proyecto Todo y Más, cofinanciado por el programa comunitario PROGRESS 2010-2011, de la Dirección Serral de Justicia, Liberdade y Seguridades de la Comisión Europea. La Directora General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, Cristina Saucedo, fue la encargada de inaugurarla. Y es que estamos aquí hoy para reflexionar, para hacer propuestas, para aportar buenas ideas, buenas prácticas, para poner en común, en definitiva, las distintas problemáticas a las que asistimos todas y todos en nuestros entornos más cercanos. Estamos aquí, en definitiva, para construir entre todas y entre todos un abanico de posibilidades que nos sirva para dar respuesta a las muchas y variadas realidades que componen la sociedad en la que vivimos.